hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos a la casa de perfumería abón porque seguimos descubriendo desentrañando los secretos de perfumes que contienen y hoy nos vamos con la variedad de faraway presentada en el año 2014 que es faraway gold aquí tenemos lo que es la cajita del perfume y es un formato de 50 mililitros y es un o de parfum os enseño como es en este caso el perfume que aquí lo tenemos siempre está borla colgando y en este caso pues han puesto todo el frasco en tonos dorados y el tapón citó en color negro siempre con esta forma característica de los faraway de abón bueno pues muy importante leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2014 de la familia oriental floral con notas de salida de melocotón osmanto y fresia notas de corazón y lan y lan jazmín de la india y flor de azahar de naranjo y notas de fondo vainilla de madagascar ámbar y madera de sándalo o de parfum con una duración en torno a las cinco horas con una intensidad alta la primera hora y media y después baja una intensidad media sí que es un perfume que tiene una salida ya de salida tiene un carácter floral muy importante desde luego su familia olfativa es la floral es un tipo de perfume floral tropical floral exótico porque nada más salir te vas a encontrar un conjunto de aromas sobre todo de aroma de y lan y lan junto con lo que es jazmín y azahar con ligeros toques afrutados yo destacaría entre ellos el melocotón pero el melocotón está como dándole tonalidad a estas flores lo primero que me parece y me parece espectacular como huele es la flor del y lan y lan que destaca incluso alrededor del resto de flores también el jazmín es perceptible y dentro de estos aromas cuando vamos avanzando lo que es este aroma frutal se desprende un poquito pero las flores siguen ahí y poquito a poco las vamos a sentir en nuestra piel como unas flores exóticas tropicales que van siendo también un poquito dulces bañadas por un fondo de vainilla resulta un aroma principalmente floral pero un aroma floral exótico si es verdad que precisamente por las flores y por la cantidad de yo diría que lo tiene bastante concentrado y por eso aún siendo un perfume floral no se evapora ni se pierde rápido de la piel porque lo tiene concentrado sobre todo en la salida vamos a sentir un y lan y lan potenciado con los jazmines se nota mucho creo que es un aroma principalmente floral exótico bonito e interesante dentro de lo que es toda la línea de faraway bueno pues yo tengo mis más menos favoritos y haré un especial de los que más me gustan y los que menos dentro de esta línea pero sí que me gusta creo que además resulta bonito e interesante dentro de este juego de aromas se por opiniones que éste no es desde luego el favorito de nuestras chicas y hay mucha gente que esté precisamente no le gusta porque porque muchas veces los aromas de flores tropicales pueden resultar un poquito fuera de lo normal o fuera del gusto de muchas personas no lo tiene pero puede ser el ejemplo de la flor de tiare que hay personas a quienes les encanta y otras personas que la detestan y en ese sentido lo podemos entender la personalidad dentro de los perfumes si es verdad que hasta ahora los distintos perfumes de faraway que he estado probando me parecen bonitos interesantes femeninos y me gustan me están gustando la línea de faraway me resulta interesante muy rica pero cada uno tiene su personalidad este desde luego no es un perfume unisex creo que estas tonalidades de flores tropicales u orientales en este sentido también con esas tonalidades dulces y frutales hacen que sea un perfume muy femenino y que no tiene nada que ver con un perfume unisex no particularidades por supuesto creo que dentro de los perfumes tanto de faraway hay gente que les gusta muchísimo como los perfumes de agua que gustan mucho que otros no les gusta nada y hay que probarlo y dentro de los faraway creo que este es importante probarlo porque tiene una intensidad como una concentración de estas flores muy condensada muy potente y puede hacer precisamente que eso te guste mucho o no te guste nada pero si es verdad que creo que es un perfume también bonito interesante y con esa personalidad floral que es ahí también esas particularidades porque no todas las flores huelen iguales me gustan los perfumes florales muy bien pero qué tipo de flores porque no todas las flores huelen igual y aquí se crea ese contraste entre los aromas de la flor del del azar el jazmín y el ylang ylang que suman aquí un conjunto particular donde el ylang ylang está un poquito por encima y le da esa personalidad especial particular al aroma bueno aparte de eso pues nada más porque yo creo que al fin y al cabo creo que se entiende perfectamente ese carácter floral de este perfume amigas también estoy de distribuidora de agua en españa para quien quiera saber más encontrar este perfume productos de cualquier tipo cosmética o lo que queráis solo tenéis que ponernos en contacto conmigo en españa para ser vuestra distribuidora así que ya lo sabéis amigos habéis probado este perfume me encantaría saber vuestra opinión os gusta mucho no os gusta nada aquí vuestra opinión es muy importante yo estaremos leyendo un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós